Otra noche sin voz Escapando entre cigarros y alcohol Entre el humo de mis flores pensándote Pensando en el futuro y que no puedo estar sin vos Por más que tengo otra cosa Otra noche sin voz Escapando entre cigarros y alcohol Entre el humo de mis flores pensándote Pensando en el futuro y que no puedo estar sin vos Por más que tengo otra cosa Llorándome Sigo esperando tus mensajes Aunque sé que ya es tarde Tus besos en mi cara Imposible de borrar Aunque estemos distanciados Sabes otro como yo no va a encontrar Y es que eso es mi adicción Fuiste peor que la droga Me sanaste en su momento Pero tu odio me ahoga No fui lo que esperaba Beba hija eso me agobia El vacío que dejaste No lo llenas otra sorreña Aunque ande con tiempo Y estar tan tres Como cuando estaba con vos Y aunque tome diez pastillas de dos Voy al volver a estar bien Me mataste de un disparo al corazón Me mataste de un disparo al corazón Beba Beba Me mataste de un disparo al corazón Otra noche sin voz Escapando entre cigarros y alcohol Entre el humo de mis flores pensándote Pensando en el futuro y que no puedo estar sin vos Por más que tengo otra cosa Llorando Otra noche sin voz Escapando entre cigarros y alcohol Entre el humo de mis flores pensándote Pensando en el futuro y que no puedo estar sin vos Por más que tengo otra cosa Llorando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video